Los dos, pero no los dos. Y son tan divertidos que los tenemos para pasarlos. Por favor, vamos a escuchar. Degustemos. ¿Qué hace Gastón? En mi trabajo hablo de lo que se me canta el o**o. Mirá, viejo pelotudo. ¿No me rompas más las pelotas en tu trabajo? Mirá, dudosa procedencia tu trabajo. Así que cerrá el o**o y de mí no hables, ¿ok? Todo bien, me chupa todo un huevo. De mí no hables más. No me rompas más las pelotas, viejo pelotudo. O se ve que no tenés cámara, pedazo de viejo idiota. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que hablar de mí. Bobo. Al final tenés 67 años, 66. Al reverendo pedo, viejo p***o. 61 tengo, mi amor. Y te cuento, salgo con chicas de 20, de 30, de 40 porque no necesito salir con un tipo para probar mi masculinidad. ¿Entendiste? Me encanta. Así empezó, tengo como 10 más, pero así ha rotado. Sí, igual, Dios. Puedes decir una cosa. Tratémonos así en el grupo. No, este es Pepe, viejo pelotudo. Pero pará, nosotros digo... Pero pará, nosotros nos tratamos así, al aire. No, no, no. No, lo que digo es, me parece que hablar alfa de esa manera, de una persona de la masculinidad, frágil o no, con respecto a Joel, la traza... Ella también le contesta más. Para hablar de con qué chicas tiene, de qué edad tiene sexo. Tengo 61 y salgo con chicas de 20, eso es lo peor. Acá son todos anti-alfa, no? Sí, déjese de jorobar. No, 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 no. Y tal vez a mí no me gustó, digamos, lo que hizo con Cata, me parece que Cata va al frente, habla, es una amiga que no se guarda nada. No me gustó lo que hizo con Cata, la verdad, bueno, adentro de la casa la puso totalmente en contra furia por un problema personal de él, o sea, lo arrastró desde afuera. Y ahora que se la meta con Joel, Joel es un pibe re bueno, divino. La ligo, la ligo. Igual Joel no se dice que alfa... Él es siniestro, es machista. Eso, Jimena, no te parece machista, no te parece una persona mal educada. Es intenso. No, 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 no es intenso, es machista. Que no es algo malo decir. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Vos que trabajaste en Gran Hermano y estuviste en el debate el año pasado, ¿por qué no mostraron lo de alfa y el desodorante? Porque vos sentís... Eso fue el año pasado, sí. Sí, por eso, pero vos trabajabas ahí en la noche de los ex. Sí, 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 y la verdad que no, que él lo trató de... De disimular y tapar. De decir de una forma que tal vez que no fue. Yo que lo vi 24 horas, sí estuve desubicado, yo se lo dije cuando salió. Pero el video nunca apareció, claro. Nunca. Lo borraron. No, porque tal vez esa cámara, justo esa cámara no estaba... Justo, justo lo pararon. No, no, es la cámara que no grababa. Se lo paraba, ya fue el pasado. Estás en el 7.